¡Ah, sí! ¡Venga a la China Troll! ¡Venga a la China Troll! ¡¿Por qué no me da la China Troll?! ¡Roy Chinas! ¡Roy Chinas! ¡Soy! ¡Roy Chinas! ¡Roy Chinas! ¡Soy! ¡Amor! ¡Amor! ¡Roy Chinas! ¡Roy Chinas! ¡Hoy!. No hay chinas, no hay chinas hoy Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición ¡Arriba! Legal, legalización, cannabis, de calidad y barato ¡Una barbada vida! ¡Vamos! 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 Voy a catar el corrido De un hombre que fue a la guerra, que atuvo en la cena herido, para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla, en el que cantaba la fea, en el que es revolucionario. De un hombre que puede morir donde quiera, y el general nos decía, que con mucho valor, les vamos a la parcela, cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jala, dando las ganas siempre a la represión, le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta muertes gritos revolucion. Ciclo Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo van a enterrar, mi padre fue vuestra tienda, y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tierra. Y mi nieto el revolucionario, fuera, fuera palomita, con la aceta que ya hiciera, que aquí sacaba el corrido. No olvidaremos el valor de Víctor Jala, dando las ganas siempre a la represión, le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta muertes gritos revolucion. Revolucion, 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 Víctor Jala cantó. Revolucion, 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 Víctor Jala cantó, revolucion, 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 Víctor Jala cantó.